Eh, o sea cuando está bien... No, y te deja girar, ¿no? Ajá O sea, para hacer el parkour está más fácil, wey, apuntando, wey, se supone ¿Cómo que apuntando? Ah, ya vi Aguas con el dodo, wey Ay, 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 ay Ya pasó el dodo Ahí está el dudo del lado izquierdo, wey, dudo del lado izquierdo Dudo tú primero, wey Ahí está ese, esa rata tiró ahí, wey ¡Ooo! ¿Quién falta, quién falta? ¿Ya acabó? Qué horror, wey De las dos veces hacemos al dodo cuando coletaron Nadie va a ganar, wey ¿Cómo le pasaste? ¿Saltaste el primer carro? Va a ganar el que, el primero, wey El primero que, el primero que era snipers, va a ganar, wey Wey, no, a mí se está muy cagado, wey Que hace con que seguro después hay cosas más gatas, ¿no? Porque eso es el nivel 1, güey Seguro va a haber uno así lleno de toques, güey Pero llenísimo, güey Este es el pa pendejos, ¿no? Este pintro, güey Ese que pasa Pasa corriendo a los güey Me rompe que empiezas en el aire y ya empiezas sin vida, güey Sí, es una mamada, ¿para qué empiezan en el aire, güey? Yo digo que no disparen Hasta que estemos en el segundo piso No, güey, no sé si es eso ¿Me mató la cabina? ¿Qué? No, ¿cómo es eso? Qué horror, güey Sí, denos chance, güey No, me caí Me cayó, güey Me cayó este chaval, güey Güey, se me olvidó saltar, cabrón Yo no le voy a disparar, creo que vean No, güey, no llega, güey No llega, güey Güey, no he pasado de esos coches, güey Es roté, es roté Esto pasó, bebé, el jefresco y el otro ¿Quién fue eso? A poco No, yo no me lo he Yo, yo, era yo, güey Que pasó, que no puedes ver bien, güey No, se puto, güey No, se puto, güey Wey, ni tener que disparar en este juego Esta muy cabrón, esta muy cabrón Yo tengo que matar la caída, no mal, ni empecé el juego wey Nooo Mierda wey Y hay que jugar el peor rankeado wey No, wey, no veo como se murió wey Que horror wey, ni la jugué Si Ya que le acabamos de echar porras, nada más wey Si, nadie dispare wey Los de Franco solo ayuden wey Alzo por dispararle el tobillo de momento y se me cagó Wey, es imposible ese tanquecito wey, te troquesa bien alto wey Es imposible lo primero wey Ay cabrón Caí de cabeza wey Yo siempre caigo de cabeza wey Me queda claro hermanazo Así nací bro A ver les voy a dar chance de no dispararles hasta que lleguen Ya RT, RT, solo quiero ver como se caen wey Como le hacen porrasar wey Yo tampoco se como le hacen wey ¿Quién dispara wey? Nooo Ni tratarte mamon Nooo Venga a ver si te animaste a dispararle wey Nooo Ya pasa esto wey Yo lo que hago para saltar el cochecito Ay cae bien cerdo ahí wey A ver, Aldo, si podemos, si podemos I met it ¿No habias pasado ahí? No Yo te lo gano No hijo de puta No, reaparece no? Ya reaparece wey No No ¿Por qué se aventó delicioso? Nooo Conta el tanque, ves que el tanque este es ubrón, eh Ya ha matado a un chingo Si wey, el tanque es asesino wey No puedes esquivarlo, wey Te prometo que no puedes esquivarlo, wey Te lo agando wey Nooo Nooo Noo Jajajaja No se pade wey Cómo no lo logreo el salto wey no Ese salto esta muy largo eh Memel tiene razón wey Yo creo que mi pantalla al lado si llego Pero como que se regreso wey Y vale mi pantalla Y yo como 3 pasos hacia atrás Ya que estaba ahi wey El kit de David se caí saliente Hace un ratito hubo una que me quedo colgando El mejor buen lobo que dijo Nomás te tienes que parar y se cayó la vez Wey se echó un clavado wey Se echó un clavado total wey Ya no te mates nudo No mames el dobo ni salto wey Ya ni se molesta en saltar ese ojote wey Es que me equivoqué el botón wey El kit x50 cuadrado wey Es que si caes de cabeza te mata wey No dispare no dispare gatos Si yo no voy a disparar Solo quiero para ver de cerca Dígate sopo Yo no puedo No Que caen solos wey No 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 ¿En serio? Güey, no salta Llego, ¿eh? ¡Piche de mi gato! Sí, güey, le dan todos, güey Así que cuatro balas Al sopo luego, luego, güey Yo no te estoy disparando, güey Yo no prometí nada, chile ¿Qué haces? Ya, corre, pentejo Igual te vas a caer Sí, te vas a caer, güey Regúzate ¡Uy! ¡No! ¡Se cayó! ¡Te cayó de pantalla, güey! ¡No, en la mía, no, en la mía! ¡En la mía también te cayó, güey! ¡No, en la mía, no, en la mía! ¡No, en la mía! ¡Sopo, en la parte más fácil! ¡Sí, güey! ¡Fueron pentejados! Es que estaba nervioso porque no sabía si ahí me veían, güey ¿Qué haces, güey? ¡Estás aquí alguien en la cama, güey! ¡Te ando poniendo tanta diversión al toro! ¡Qué haces! ¡Como dios, güey! ¡No, mames, opo! ¡Wei! ¡Es que estaba muy nervioso! ¡Pensé que iban a disparar, güey! ¿Tenían que ser cario solo? ¡Yo lo viví, güey! ¡Sí, güey! ¡Nos tenías que derecho y apretó el cuadro y se aventó a la nada! ¡No, mames! ¡No, mames! ¿Cómo es que saldrá y morirme que Snippers, bro? Sí, güey. Voy a analizar ya la zona que seguí ahí, bro. ¿Qué? Son mías, pinche perro. Ah, me caí. Mi pantalla ludo se cayó, güey, ahorita, güey. ¿Cómo se cayó, Bobo, güey? ¡Ay! No, ¿qué pedo? ¿Cómo me dio por la...? Solo en lo azul no te dan, güey. O sea, sí tienes que llegar a lo azul, güey. Hoy no. A ver. Encárregate de ahí, güey. No, mames. Oh, oh, ok. ¡No, güey, ya van a pasar los carros! ¡Ay, sí pasó! ¡No, no, no! En mi pantalla salió que se pegué, güey. No, mames, soy muertísimo, ya. Los espero, chicos. Ah, güey, los... Si te agarras el puto medkit, hijo de puta. Sí, güey. Usted no tenía vida, güey. ¿Ya se murió nuestro equipo? ¡Sí, güey! Ya. ¿Qué es lo que hacen ustedes dos, güey? Acá está el medkit, cabrón. Aquí está, cabrón. Ah. Ya, córranse. Espérate, que salga otra vez para que le puedes más vida, Cods. Primero que maten a Alaldo. ¡Ese Aldo! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Sí, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Saltó, güey! ¡No, mames! ¿Cómo pasó el sopo, güey? Aparte. De mi parte había Alaldo sin shoot mortal hacia atrás, güey. ¡Sí, también! ¡Ya está teletransporteando, güey! ¡No! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Sí, también, güey! Agarra el medkit, el medkit wey No, eso está... ¿Cómo se pasa? ¿Y qué hago aquí? No, no, no mames Sube y corre Corre, corre, corre No la pienses Ya, 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 para ¿Qué horror? ¿Es de que te va a caer? Yo también wey ¿Qué te va a caer? No, no, ¿qué pedo? ¿Cómo no tiene ninguna protección ahí wey? Wey, ¿por qué no le damos nadie wey? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué pedo? Sí, hijo Sí, va Y así sería la clase parkour, cons No mames wey, qué pedo wey No mames No mames Leí dos veces wey Cúrate, curate El chopper wey El lanzacuetes, el lanzacuetes Wey, tiene 12 minutos pa' funarnos ese wey, eh El chopper te sacamos El lanzacuetes Agarra un avión, foto Agarra un avión Agarra un avión pa' que se mato solito No, es que disparo eso wey Agua suya Yo, yo, para que ya truenen wey de una Agarra el chopper Ah, buena, buena, sí, sí, mimo, sí, mimo, sí, mimo Pero, ¿cómo va a disparar solo? ¿Sí se puede? Sí, wey No, voy a mamar, chavos Te puedes, coach Creo que tienes que picar cuadrado, eh Para elegir Agarra un chopper wey Ah, puta rata wey Buena No mames, está bien Naco manejar el chopper Ay, qué opino wey Ya no tiene tanta vida wey No, aguas No No, 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 no Los saques eran para matarlo cuando se acercara wey No mames, no wey, es para matarnos a nosotros Es para matarlos a ustedes, ¿no? No, wey, ¿por qué no los dio, wey? Yo estaba abajo y no me mató Uy, aguas, wey Pero es fuego amigo, ¿no? No, pero aquí sí explota mi madre Tómate tu tiempo, coach Tienes 10 minutos, wey Sí, wey Estabilidad Voy a tomar vuelo desde allá, wey O sea, o cambia de coche, wey Lázale el chopper, wey Ya, aviéntate, wey Todos saben que agarraste paracaídas, wey Lázale el chopper No, aviéntate el suelo, supo Cada vez me vaya a matar el aviento, wey Ya, sí, wey Qué asesin, wey Qué asesin, wey Se está disfrutando sus 11 minutos, hermano Sí, no, no, no Baja, coach ¿Qué haces, niño, wey? Sí, haz algo, wey Baja, wey ¿Qué asesin? No Dale, dale, dale Güey, ¿quién queda, chivo? Tú le tienes que ganar, wey Este güey no sé nada, wey Güey, no puedo, wey Está viniendo a controlar un puto chopper en el QTA Ya nos mataste a todos, ojete Sí, wey Si de un disparo wey Me esta mareando el forks wey, me esta mareando el rute wey No mameee ¿Ya estas sacando humo? Si wey Me cae el chingo de vida wey No puedo ver esa mierda wey, el puto forks Esa vida es del forks wey, no del helicóptero papi Ah ya Ah pues Lumito lo saca de los dos de policina No puedes chivo No mames no cabrón Buena 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 ¿Donde esta? Ah ya lo vi Wey puto forks manejas horrible wey Wey no puedo Le disparan los muros wey Ajá Forks le disparas Osea pero si no mueves nada Mátalo chivo, matalo Ya casi wey No se lo mata el chivo wey Que hace wey Va a matar esta bien gato cabrón Mátalo chivo Mátalo chivo Mátalo chivo Acuérdate de cuando ya este muy cerco Cuadrado Nooooo Esta 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 siempre esta ser un chopper wey Mátalo chivo Ya estacionalo en su jeta a ver si asi wey Si wey Si wey Apuntando y cuadrado Apuntando y cuadrado cuando este muy cerca Sopo Que hace? Que hace? Nooooo Mátalo chivo Nooo Mátalo chivo Nooo Mátalo chivo Está abajo Ahí esta ahí esta Estacionalo wey En mi pantalla no tiene nada de humo wey En la mía si 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 Encima del Sopo wey Agua Sopo? Agua Sopo? Agua Sopo? Que hace? Que hace? Nooo Mátalo chivo Mátalo chivo Mátalo chivo No wey van 5 apenas wey Agua fuê Perdita Estão 13 minutos wey ¿Por qué no se murió el puto Sopo cuando Sopo? Oye ya Mátalo Gruy Mátalo chivo Mátalo chivo Se le va de la Senator No wey Mátalo wey Jol ¡Mátalo! ¡Mátalo! Güey, no puede ser que este macaco haya llegado, güey No, deja eso, güey Que lleves 5 minutos que lleves 5 minutos si no sepa conducirlo, güey Güey, no, yo creo que los quiero ver conduciendo esta mierda, cabrón Güey, nunca vamos a llegar, ojete Vorks, te apuesta lo que quieras a que ya le habíamos estacionado encima de él En 5 minutos, a huevo que así, güey Mínimo estacionarlo, no dispararlo ¡Ya tienes malo, güey! ¡Oy, cabrón! ¡Puntos por favor, güey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ya matalo, pendejo! ¡Tú lo de infario! ¡Estaciónate en su bala! ¡También estoy seguro que el sopo no le ha dado ni la mitad de las balas! ¡Padre! ¡Puntos estacionate, güey! ¡Espérate, pendejo! ¡No, no! ¡Venlo, venlo, venlo! ¿Cómo no ves casa por arriba, güey? ¡Ese helicóptero de noticias! ¡No ves casa por arriba, güey! ¡Venlo, venlo, venlo! ¡Venlo, venlo, venlo! ¡Otra vez! ¡No te vas a cagar como paloma en el cerebro! ¡Ya matalo, papá! ¡Mátalo! ¡Ay, bueno, estoy muy concentrado, bro! ¡Ya cagaste el tanque, cago! ¡Es mejor, güey! ¡Sí, ya mata! ¡Tírenle el chopper encima, güey! ¡Vamos a arratar los huevos! ¡Y le dispara a la pared! ¡Le dispara a los edificios y las... ¡Sí! ¡Y cuánta vida tienes amamada, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Nada, güey! ¡Mátalo, vivo! ¡Sí se va a aventar los 13 minutos este objeto! ¡Sí! ¡Ya mata la forja! ¡Estás cagrón! ¡Estoy tratando de cagarme, cabrón! ¡No puedo! ¡No puedo, güey! ¡Sí! ¡Lo voy a estar haciendo ahora bajo de impreso! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¿Cómo se mueve y se mueve el forks, bro? ¡No entienden la tijera de forks! ¡Forks! ¡Forks! ¡Sí sabes que con R1 y L1 gira también, güey! ¡Ahí digas, pendejo! ¡Sí, ¿por qué le dices, güey? ¡Está desesperado! ¡No, ya! ¡Ya que ganes, opo, pendejo! ¡Ya, ya! ¡Va a cambiar tú! ¡Ay, bácalo! ¡Va a cambiarlo! ¡Va a cambiarlo! ¡La tijera ahora es victoria, amor! ¡No! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No, ropa! ¡Sí, suelé mucho, ¿no? Acabó como todas las putas rondas pero 11 minutos después. ¡Sí! ¡Qué puto de asco! ¡Qué asco! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No te estás llamanos, cabrón! ¡No puedo! ¡No puedes! ¡No te vas a quedar arriba de él! ¡No tenías que dispararle, güey! ¡Aja, güey! ¡Gracias! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena, bro! ¡Costó trabajo, se lo hace! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! 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 El Jashin si reinicio el juego wey Si wey, nos vamos a morir Ya les disparo hasta que estén en el tanquecito Wey ya déjame un arma No no no, ya le toca Velo, 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 velo Velo, velo, velo No me dispararon Velo, velo, velo Puta madre, parate Uy ¿Cómo nunca llega wey? Creo que nunca puede pasar No, es que nunca llega wey Ya, eres un puto Según yo se haga su perra Gana les y haz tu perra de Jash wey No mames, no wey Chiga tu madre Wey no me... El puto airecito del tanque me tiro wey Uy, que horror wey ¿Quién gano? Nosotros Nos hicieron bien poquito battle wey Quien es ese horror? Blanco Dislike por el que me prende wey Esto si nunca lo vuelvas a poner wey Que horror Ya ponlo wey, estuvo chido Ya pon una peor rankeada wey Hoy es noche de chicos grandes, por eso estamos tan noche hoy ¿Aquí con quien hablas up wey? Con el stream wey Ah, ¿estás entendiendo? ¿Qué es lo primero? ¿El Mimo? Ah, ganaron más los que perdieron ¿Neta? Que palo Si wey Ah, por los loctobacilos, si es cierto wey Ah, mi brazo ¿Quién votó por una mierda wey? Para dejar los helicópteros wey, están imposibles El avión está más miedo wey Después de los 10 minutos No mamá Deberíamos de votar por uno de esos No, porque fueron creados por Rockstar wey Jolos a ponerlo Uno parecido a este pero... Creo que me lesioné de tanto disparar wey con el sniper Ay... ¿Qué, el dedo? Sí wey, me dolió todo el brazo wey Tú, al manejarlo Oye, ¿te atreves a decir eso ya? Sí Hacimos 7 minutos a hacer tu desmadre, cabrón Wey, no se podía wey, te lo juro Es como un mosquito borracho Wey, disparaste bien fresco luego luego de despejar Sí wey, te lo chingaste en un balazo wey Ya después no pude wey, nunca me pude estabilizar Porque no dejabas de mover la palanca wey Y según yo si no movías nada Aparte esta hay un botón para estabilizar, ¿no? Pero nunca supe cual era Pero nada más con que le picabas R2 Nada más subía Y ya Pero... Para apuntar tienes que apuntar con... La palanca derecha Ajá Pero es que no te dejabas de mover como retrasado, bro En ningún momento te pusiste quieto, wey Jajaja Que buena Sopo Si, bro Si wey, wey Pensé que si le iba a destruir, bro Pero ya... Tenía miedo de que el Sopo se fuera a caer solito también, wey Si, jejejejejeje Wey, no, porque es letal Phonoxo No lo estacionaba y lo estacionaba bien fresco Cuando lo estacione me morí, cabrón Porque no frenó, wey Oja, wey Bajaste durísimo No hay nada Como eso? Nunca pudo contra el tank Tiene 7 rondas Le pongo 4 rondas Si wey ¿Cuántas fueron? 7 wey 7 wey Ya ponle 4 wey ¿Qué es? ¿Otra igual? ¿Parecido? Ya pon la de los... Ya pon la de los cuetasos Busca una que se llame partura Los cuetasos están chidos No, están mil lacas wey Las de partura No, ahorita como son... Cuetas con coches No, se ve bien naca también wey ¿Ese que calificación tenía? El otro Ah, pero esa está de huevos Porque es con pistolas de bengalas Esa no te matan pero te... Te desestabilizan para que te caigas ¿Ya están en el juego? Yo si ya te invité wey Ya estoy viniendo Ya estoy en la nube wey Esa es la nube Esa es la nube No, tú ya estás en el juego Si wey, porque dice que está en la nube no wey Ah, esa no es la nube? Entonces que es la nube wey No... Cuando dicen que es la nube que ven entonces wey Pa 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 ¿Quieres ir mañana con el lochito supo? Mmm... no sé bro Me da flojera ¿Con Shadow? ¿Con ella hacía el partido bro? Tengo que reivindicarme ¿Qué es? No, soy vinaco wey Eh... Ah, no he puesto mi estación de radio A ver si está pasando la cadenita, bro Como hagas mi modo Ya, 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 ya me estoy viniendo Uy, está el sonidito ¿En cuál está ese? Islos FM Ay, se me olvidó comprar... Snacks Igual estás a caer wey ¿Dónde se compran los snacks en el juego wey? En las tiendas En las tiendas ¿Quién es el? Ah, si se podía comprar... Escudito Trae un tatuaje, una lacrana en la cara Ah, eso te veo, wey Ah, mira pistolas, bro ¿Sniperes? No, wey, son... Son beng... ¿Qué hacemos Marco? ¿Qué es eso wey? ¿Qué es eso wey? Son bengalas lo que trae los juegos You are on the runner's team No, aquí igual es para... Es para apuntar y caminar mejor wey Según yo Los primos salieron aquí wey Espérense wey, no mames ¿Dónde están? Yo no vi nada wey Te buggeaste durísimo wey Tú, tú avanza a ver... ¿Qué pedo qué está pasando? ¿Dónde están wey? ¿Dónde están wey? Güey, no sé qué pedo ¿Dónde están wey? ¿Hacia dónde hay que ir wey? ¡Ahí a los pies! ¡Están acá abajo! ¡Están acá abajo wey! Creo que hay que saltar fast david No, pero hay muerte ahí wey No, no, no hay que saltar... Ah, no... Sí, sí, sí hay que saltar ¿Te molliste? No, 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 no... Sí, salta, salta Uy, hay chalecos... Hay chalecos, adelante chicos Ah, ese está más chido Güey... Güey, sube lentísimo Espérate pendejo ¿Te mataron? No, no, no... ¿Quién es el...? ¿Quién es el...? Yo no salté wey Te lo juro que yo no salté Entonces algo se cayó wey Porque había un hoyo ahí y me mató El mismo... Subió, ¿eh? ¿Dónde están wey? Yo ya no veo a nadie wey No, yo tampoco Ahí ya leí Ahí va el Alex ¡Maten a Alex! ¡Órale, perras! ¡No! ¡Me encanta, hermano! ¡Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Es que vi los troncos y cree que me los notejaja A mi, llega este punto muerto, según yo, wey ¿No? ¿Qué es eso? Ay, es hacia abajo? Es hacia abajo, es hacia abajo, wey Ay, déjame... me siento, pendejo ¿Dónde está, wey? ¿Qué pido, wey? Dale, pa' abajo Sí, hacia abajo, ajá As hacia abajo, todo pa' abajo mismo Ajá, ajá ¿Dónde está, güey? Ahí va, ahí está abajo, está abajo No, mi amor, güey Está muy difícil darle ¡Y estoy corriendo, güey! ¿Cómo se me dio a...? ¡No! Es que, güey, güey Es que es súper lentísimo, güey No, y aparte, según yo, por la bengala También, si te la quitaras, correrías más rápido ¡Ay, chingados! ¡Pero madre, güey! Es como que va apuntando, ¿no? ¡A cagar! ¡Ay, que se cayó, güey! Su cadáver, güey No, güey, de nuestros homies se cayó el Aldo, güey Se aventó durísimo, güey Yo salté, ajá, me salté Son muy difíciles estos, güey La regla va a ser que no se dispara desde la primera parada, ¿no? O sea, la cagamos nosotros a disparar Buena regla Buena regla y buen timing Buen timing para la regla No va a arreglar a nadie matar Aldo, ¿no? No 70, 70, 70, 70, 70 Universe Estuve diciendo que sí nos pueden disparar, que nosotros la cagamos Nej, me farmero La, la, la verga Ja 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 Jajaja La pasada dijeron lo mismo y nos mataron luego, luego en varias, güey Jaja Ja 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 imi No mames Salten en la subida No No Ludo se cayó No 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 Es otro camino Ludo Pues no se me Te seguí yo Eso fue otro camino No si era por ahí No Sopo Ay que si me caigo mamon No mames no es por ahí No si es por ahí ¿Quién me aventó? A saltar a dos Abajo Ya están Allá vamos los vivas Mames como pasaron todos Al tanque el tanque el tanque No 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 mames No mames Dale Dale Uy que pedo No Ay cabrón Me caí Me caí Ya no puedo Ya no puedo No sabía que teníamos que saltar No mames dame mi chaleco O ya traigo No mames No como vamos a pasar Aldo ya viste ese pedo we? Jejejeje El que va esta delante es donde va wey Aquí 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 Ah ya lo vi ¿Quién es? Elba los subiendo Elba los subiendo Le conecte todo según yo Me caí solo a la mano UY 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 Wey no le voy a nadie ¿Dónde están wey? A ver los vi, a ver los vi Y el jesh aqui mata todo y en el punto warzone me dio una caída de bala, wey NOO VAMOS VAMOS CABRON Que pedo este salto wey Supo me dieron Que ve**g haces ahora wey me caí, me caí No, es tu Cell ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están, güey? Me voy a caer más culero, güey ¡No! ¡Me voy a caer! ¡No! ¡Güey! ¡No! Aldo ya está aquí, Aldo ya está aquí ¿Y está todo? ¡Me caí! ¡Qué pendejadísima, güey! ¿Dónde están, güey? Le di, le di, le di, le di Ahí está, le di, está uno, güey Sí, ya no me puedo quitar la puta pistola, güey ¡Ah, güey! ¿Cómo va tan rápido, güey? Ya está, qué buena, qué buena ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué chaleco, qué chaleco, qué chaleco! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya le di, le di, le di, le di! Ya también, ya también, ya también Ya no te suicides ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Eso no es este, güey! ¡Sí, sí! ¡Estamos así, estemos así! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! Sí, bueno, este ya hice algo, los otros ni los jugaban Sí, güey Sí, güey Está más fácil el inicio que los otros, güey Sí, güey Bueno, entonces... ¿Sí vale disparar o no? ¡Ah, ya! ¡Comete mis mierdas! Sí, güey 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 No, güey Abrazos, no balazos No se vuelve a disparar, es otro abrazo La nueva regla del dobo está de huevos, bro ¿Quién se está comiendo? Sí, nada más vamos a vigilarlo Ajá No voy a agarrar pistola, güey No voy a agarrar pistola, güey No voy a agarrar pistola, güey No quería pistola Ay, no mames, pistola ¡Corre, pendejo! RT Esta de la verga que traiga la pistolita esa RT, 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 RT Uy, 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 uy Ah, güey, estoy en llamas, güey, qué pedo ¿Por qué tragaron el chopper, güey? No mames, me caí bien culero, bro Chivo, te voy a matar, güey No me voy a asustar aquí Te voy a la cabezota, güey Vamos a ti ¡Corre, mi va! No, me caí, chicos Vamos con los troncos ¿Cómo te caes ahí, güey? Qué pendejo No, 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 vas, vas, vas Ya, 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 ya No tiren las trampas tan rápido, chicos No, no te acercan todos, cabrón Así estás tú, pendejo No, no sé, güey No, no sé, güey Mi pantalla limón por flash, eh Va a ir ahora la subida negra Ahí está ¡Adiós! ¡Adiós! Qué bueno, su poco de todo eso, güey No, güey Cómo está ya atascado ahí Cómo van a subir, güey No, el puto no está Güey, sube lentísimo, güey ¡Adiós! 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 ¡Ah, no! Mi pantalla se cayó, güey Está todo en la verga Esas putas rapitas que las sube lentísimo Sí, güey No, pero ya está bien funado, güey Está solo contra cuatro Y faltan las caídas Las subidas Blancas, güey Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Ay, qué pedo, güey Sí, ahí no, eso sí No No No, dale, Roboco No, tú le entiendes No se regreso, güey Con los medkits, güey Con los medkits, güey El chalequito Oye, es otro camino, eh Sí, güey ¿Por dónde va a salir, güey? Está muy loco el nobo, güey No sé cómo va a llegar aquí Hay nadie, hay nadie Ya pasó el juego, güey No lo vimos Güey, no te quedes quieto Tú sigues como imbécil, güey No, no lo vimos No, porque así seguí la otra vez y me... Me caí en uno, güey Con la firma para arriba Ahí salta Güey, ¿dónde estás? Está arriba de nuestro nivel, güey Está nuestro nivel De regreso, de regreso, eso Ajá, ahí está Estoy nervioso, chicos No mames F-double, güey Ya, aviéntate, güey Con la pistola, con la pistola Con la pistola, con la pistola Aviéntate el vacío, aviéntate el vacío Noo, pues estos van a hacían la por... lo negro atras abajo Eso sí lo ven o ne, güey A ver a cacio A ver, está la boca del negro, ¿no? Trá, tú. Trá, tú. Trá, tú, trá, tú. Trá, tú. No, no corras Este sí está muy delgadito, güey No mames Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi. Está en medio No te quedes parado Estás hacia dónde correr, güey Sólo parado, ¿no? Reficia NO ¡DÍNICE! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dobo, a tu derecha! ¿Dónde? O sea, salta eso rojo, salta eso rojo ¡No, ahí no! Eso, a derecha, a derecha ¡Derecha! ¡Derecha! ¿Qué haces? ¡Ahí estás bajando! Se funó, ¿no? ¿Qué haces? ¡No, sí! Es que... No, sí, pero... Es que, como venía de bajada, ya se bajó así solito, güey O sea, es que si ves que bajó un escalón Y como que baja en una marometa Se vio de huevos, güey, estaba corriendo el ciclo Y le dijeron derecha y dijo ¡Pabajo! Y después le seguía dando derecha Y le dio a la izquierda Bien en gato, bro Güey, pero... El camino que agarró el lobo está chido, ¿eh? Sí, güey ¿Cómo es? Sí, la que agarró ahí delgadito así Esta vez estaba muy naca Ah, güey Pero ahí está más fácil que pasar corriendo frente al lodo blanco, yo creo, güey Porque ahí todos te dan, güey ¿Quién sabe, güey? No, me lo tiraron en la jeta No, me lo tiraron en la jeta Sí, 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 sí ¡No, mami! Denle a Ludo, denle a Ludo, denle a Ludo ¡No, no, no! ¡Dájenla, ves! ¡Qué pendejada! ¡Lanzó! Güey, me dieron a ustedes hijos a mí, güey, güey Lo siento, lodo ¿Por qué se quedó ahí trabado ese, güey? Es que se lo tiró encima de los troncos, güey Es que se lo tiró encima de los troncos, güey Qué sida ¿Dónde está los negros? No sé qué te importa, güey Agarran municina ¿No? Me tropecé ¿Ya activamos las trampas? No, aguanto ¿Qué hace el alto, güey? Corre en círculo, saldo ¡Qué pendejada, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo, qué pedo, güey! ¡Oh! ¿Qué pedo ese, güey? No, ya se murió En pantalla yo lo vi normal, güey ¿Qué pasó, güey? En su pantalla Te regresaste como cuatro veces Antes de avanzar ¿Y eso es lo que da, Aldo? Sí Ya va a subir la negra Es la lenta, ¿no? Pues le soltamos a esta madre Regresate Sí, sí, sí Buenado No mames, güey ¿Qué es eso? No mames Buena, buena Ese camino está chido No lo había visto, güey ¿Hay otro camino de secreto? ¡Oh, la pedo! ¡Falta! No, ahí está Güey, está horrible ese caminito, güey Sí es imposible Sí, cuando ya te disparan los cuatro Está muy najo, güey Sí, cuando ya estás solo Está imposible, güey Sí, sí, sí Sí, sí, sí Como que alguien a huevo te da, ¿no? Al menos que corras en círculos, güey Y te avientes, ¿no? Sí A mí nadie me mató, güey Yo decidí morir Vale Es que no sabía que derecha de mi derecha de mi mapa No disparen las trampas también No es la misma El noroeste, ¿no? Sí 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 Por qué pasó ahí Ay, ¿por qué pasó ahí? No le disparen a eso, güey No le disparen a eso, güey No le disparen a eso, güey Me pedo, uno era el dobo wey Este, este, este Yo fueron al dobo wey Si todos contra el dobo wey Todos contra el cabo Acabo con el circulos wey No ya, ya no se distraiga tanto en el wey Ya les di la ventaja bros Como ya tardas de morirse wey Que hay medkates wey Ahora si empiezan a atar a las trampas No Efe Que pedo Efe Corre viva No mames Que paso al mimo wey Wey, no habia camino Es que de repente se desapareció Yo mori igual wey Tienes que saltar Si no se salte wey Que pedo memel wey Que pedo Como esta beben Lo vi en esta madre a su El camino que le dijimos El camino que le dijimos de dobo wey El dobo va subiendo por la lenta Si, creo que tu fue el camino de dobo chicos Si, si, si agarraste ese Ahí esta gato Que asco Que asco Tu ya vas a saber mas o menos cual es la derecha que te decimos Efe Efe, porque eso no lo vas a pasar ni putazo Ajá Osea vas a caer a huevo en lo negro wey L1, L3 L3, L3 O apuntando con la bengala Con la pistolita Sígale disparando, sígale disparando Ajá Ahí nadie te da verdad Pero donde? A donde? A derecha, a medio, a medio, a medio Salta a lo rojo Y a la derecha Ahí esta, ahí esta No, pero que es? Si, 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 si No, no, no Bueno, 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 bueno Ahí va, ahí va Buena, buena, buena Bueno entonces va a llegar a lo blanco wey Es lo mismo Ajá, es para curarte no? Ajá Es para curarte no? 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 Si, 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 si Ah es para abajo, si, es para abajo Va a salir en lo blanco acuérdense Yora que pedo? Más abajo, más abajo, más abajo Es durísimo No, pero aguanta, quítate el chaleco de ti No, 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 no No, 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 no Como lo desvié a todos wey Wey puse 4 rondas, que pedo wey Dijiste que no se iba a disparar a lo Si todos me van a volar wey Que las reglas sean no disparar en lo blanco wey De todas maneras nadie llega wey Si wey O sea, van bien lento en las subidas wey Pero por eso, para ver que hay más allá Esa, esa subida está injusta wey Si wey Si, suben lentísimo wey Y está muy naco eh, está muy empinada Wey Yo creo que ahí es Tienen que estar todos no? Ajá, yo también, para que se distraigan Si, que no vayan todos juntos wey Ahí con un coche no? Mejor estaría chido No El Forks tenía un chopper bro Un avión no? No Luego luego el balón eh No mames Ahí está Ah y ellos nos pueden disparar también con las bengalitas Entonces a lo mejor En las lentas les puedes disparar y los quedas ciegos no? No mames Bueno Ufff Que haces todo por regresarte wey A hacer pendejadas Quítate wey Déjame saltar Ya Ahí está ya cayeron O sea Chifuera Dale El chivo El chivo se está teletransportado bien duro en mi pantalla eh Jejejeje Es pedo lo que me voy a hacer Aaaaah No, 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 me atordois No, me caí Que pendejada wey No No Me caí wey El Forks me atordois Me caí El Forks mató a Ludowey la primera vez a mí no me tocó yo lo pasé sin saltar la primera y después de ahí ya no lo he pasado no es así pero la primera yo lo pasé sin saltar déjales disparar la vengala esos güeyes por la orillita ya no te caen los troncos como caigo yo güey ay no me dejaron ni una gatos corren y va a correr y va no no mames como la del caba del vivo ya saltaron Gracias Adiós, a la verga Estaba bien pinche lejos No mames ¿Bincado? Sí, ya vi Salta No lo he cansado No lo he cansado ¿Se cayó? Desde ahí llegué Sí, güey, se está haciendo más difícil Conforme pasamos, güey Sí, güey Ah, creo que ya terminó, güey Es como la primera vez Dijimos, ah, está más fácil que el otro Está bien acá, güey O sea, sí estaban acá Pero sí podíamos pasar, güey Ajá, es realista pasarla, ¿no? Sí, la otra está imposible Pero también llegas a una parte Donde está imposible, güey Nadie pasa de lo blanco Y después que el chopper Está más imposible Es que yo creo que sí Tienes que contraatacar De alguna forma Uy Fuera risk, todo Ay, Jarmes, sáquense risk, güey O el monóculo, mamá No te la jales, cabrón No te la jales, cabrón Temprano, güey Estaría chido acabar a las 8, güey No, ya se la jales, cabrón 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 ¿Ah, esto era me voy, dijiste? A desayunar, bro Qué puto Ah, apúntale los columpios, güey Se ve chido ¿Cuál es columpio? ¿Cuál es columpio? ¿Qué le dice? ¿East? ¿Qué le dice? ¿Ahora uno no vuelve? Oh, ya fueron todos No, vengo, hay muchos, güey A ver, pon uno que no sepas ni de qué se trata, güey Ajá, uno que no sepa Dead Run, güey Ajá Ajá, uno diferente Seguro esté bien sidoso, güey Ajá, güey Ay, güey, estoy solo, güey Tú vas a estar bien sidoso, güey Te lo manda a mi invitación, ¿no? Espérate, güey Ahora te manda, güey Cúmente mis huevos Vamos a hacer uno de 7, tú Una imparla Una emotes, güey Todos los que puse eran de eso, güey Que ya el Estado de México va a estar en semáforo amarillo la próxima semana Ajá Y la CDMX Pues lo mismo, ¿no? No A ver, voy a poner uno que no tengo la menor idea que es, eh Ojalá sea el de los Jets, güey No, güey, su carajo No, mames Se me va a reír con el nombre Creo ¿Vaya Swan? Vaya Swan Ey, ey Ey, ey, ey ¿Cómo mandan los Kips, güey? Lo grabo, güey No, o sea, pero... Pero para mandarla al grupo de la Play ¿Se meten hasta ajustes y almacenamiento? ¿O hay otra forma más rápida? Creo que hay que meter solo, eh Eh, pues con el botón de share, güey O sea, pero ¿qué onda? No es cuando lo grabas luego, luego, ¿no? Ay, ay, ay ¿Qué saben los últimos 15 Kips que has grabado, güey? Invítame, Carlito Ay, ay, ay Ya te invité, cabrón No, mentira No te he invitado, por favor ¿SoftDobo estás afuera o en el menú del juego? Eh, afuera, afuera Ay, qué buena, güey Voy a mandar el clavado, el clavado del Dobo, güey ¿Lo tienes? Sí, güey Ya lo mandé Tu clavado, güey Yo sigo en la nube, güey Yo estoy en el mea El mea, el mea ya lo acepté, pero... Ajá, yo también lo acepté Sí, sí, tardo El mea, me dijo que... Igual lo acepté Ah, ya, güey Yo sigo en la nubecísima Ya estoy entrando, ya estoy entrando, ya estoy entrando Esperen No piensan los chinchapos, güey Güey, no te parques, supone, está... Así No, pero él no se me había buggeado mucho, güey Ay, ay, ay ¿Qué es eso, Aldo? Sí Ah, se ve chido, güey Parece el ano floreado del coche, ¿no? Ah, sí, pendejo Igualito, ¿no? De colorido Aparte, Glory Hall, bro Sí, güey, qué feo GG Glory Hall Qué raro Push the other team up in the platform before the last minute ¿Hay parejas? ¿7 minutos? Ah, no Sí, 4 Hay que empujar al otro equipo al hoyo Hay que empujar al otro equipo Es como un sumo de hoyo, ¿no? Sí Sí Sí, le gané Sumo de hoyo, güey Es como galleta, ¿no? Sí, también Un sumo de hoyo Venga, Memel ¿Quién soy? Uff ¡Nos estamos quemando, güey! No mames, yo estoy todavía lanzando la sesión, güey Yo sigo en el... Ah, ya Soy solo, güey No, eso es conmigo, pendejo ¿Cómo estás conmigo, güey? Todos tienen dos Dobo está conmigo, güey Ok, 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 ok Me salgo solo, güey Aproveche para ver el clavado del Dobo ¿Cómo se ve? ¿Qué pedo? ¿Por qué se tiran? No, qué pedo, güey No sé Ay, ay Ay, qué pedo, güey ¿Y qué, agarramos un coche, o qué? ¿Voy a ir a entregar coca? ¿Qué pedo, güey? Sí, güey Yo te sigo, coche No, pues ya sé, güey No mames, güey Buena, güey, buena, güey ¿Qué te pasa, Dobo? Ese güey sacarlo, güey No, no saquen ahí, Kutz Why not, why not, Dobo Ay, Kutz Ay, viene este gato Ay, viene esta puta cerradita Ay, qué bueno Gato Allá tengo al Forza, ayuden Sí, ayúdame, ayúdame No, güey, qué asco Qué buena, Kutz, qué buena Quita Quita Ah, güey, ¿quién me volcó, güey? No, 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 no Mate a nada, Bob, mate a nada, Bob Mate a nada, Bob ¿Por qué no estás, Sopo? Me caí Se murió ya, güey Me quiso matar el gato y se funó, güey ¿Dónde está? Soy yo, van muy duro estos camiones, güey Sí, güey Están chidos estos camiones, eh Sí, me ando comprando, güey Pensé que iban a ser como los de la basura Uy, la basura Sácalos, sácalos esos gatos No, vivo No, vivo, Mesh Hice lo mismo que tú, hermano ¿Por qué nos queremos sacar, güey? Ay Usted se trata, ¿no? No, me meto No, se perdió No, se perdió No, se perdió Porque hay más de un trío contrario Sí, ojalá No, se perdió No, yo sé, por qué no No, viven al cero ¡Voy, baby! ¡No! ¡No! ¡Ooo! ¡Que me han matado, señor! ¡Que me han matado! Te salvó Te salvó el azul, güey ¡Y si! Salveme, man Sigo vivo, sigo vivo ¡Ay! ¡Nos gatos! ¡Noooo! ¡Mamme! Yo sigo vivo wey, abajo hay una cancha Ah, es que yo me salí del coche Tienes que meter gol, creo que son los goles wey Hay, hay porterías wey A ver, mete gol, Aldo, mete gol No es el único que sobreviva Nah, si es el único que sobreviva Vale Me va a destruir en 30 segundos wey A ver, mete gol, a ver que pasa No, nada Muere, muere Muere wey Es para que se entretengan los que cayeron, ¿no? Ajá, es como para que te distraigas detrás O sea, ¿sí en vivos abajo? Sí, solo yo Yo me maté Yo también me salí, también el mimo, ¿no? Pero no me caí por el hoyo No, es como el hoyo de... Empújale, empújale, empújale No pude, no pude Es como el hoyo de 300 O sea, si es humo con hoyo, ¿no? Ajá, sí, es como con hoyo en medio Con conchichillos, wey Y como camión, un camión chido, wey Eso sí Ajá Es el camión del americano, ¿no? Se debe de respalar más, ¿no? Se debe de respalar más Se parece, pero no... Ajá, deberías estar más inclinado, wey Que no pudieras frenar, wey Sí, wey Que te derraparas bien la cono Sí, pa' que tú Homies Centralísimo, ¿no? Pero lo único que sí también es muy diferente Es lo de los círculos, ¿no? ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Ahhh! ¡Qué putasco! ¡Ay! Vamos a salir al foro Si le hacen la colita Se brúe pa' dentro, wey ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Scott, si le hacen la colita, como que los desbalancea ¡Ay, cabrón! ¡Ay, maduro, pinche perro, wey! Pues los lacto, así los es una mierda, cabrón ¡No te vayas, Scott! ¡No te vayas! ¡No te vayas, Scott! ¡No te vayas! ¡No mames! ¡No se va a voltear, bro! ¡No te vayas, bro! ¡No te vayas, bro! Y volteó a otro, consigo, wey ¡Dale, dale, 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 pendejo! ¡Dale, dobo, dobo! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¿Esto? Sí, así. ¡Ya, dobo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cómo lo tiran al escuzado, al meme, bro? ¡Ja, ja, ja! ¡Jálale, dobo! ¡Es una grande, bro! ¡Una cagada gigantesca! ¡Ja, ja! Va durísimo el dicho, eh! ¡Durísimo, wey! ¡Sí, qué pedo, wey! ¿Ya lo alcanzó? Camarón No pongas tu culo, wey ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Checate este! ¡Aaah! ¡No derrapa, wey! ¡Ah, sí se vio tosco! ¡Uy! ¡Ni hizo nada! Quería derrapar como el led rápidos y furiosos, güey. ¡Qué pete el dijo, güey! ¡Mátalo, mátalo ya! ¡Reversa, reversa, reversa! ¡No, no, no, no! ¡Claro que no puede llegar, güey! ¡Todo, güey! ¿Cómo suena cuando se chota atrás, güey? ¡Qué horror, güey! Bueno, acaba. A ver, bájate y cambien de coche. ¡Va, va, va! Tu primero, Nyx. ¡Hay un chingo de coches, güey! Para algo están, ¿no? Sí, güey. ¿Dónde están? ¡Todo esperando, güey! ¡Ey, fe, lobo, güey! ¡Ey, fe, lobo! ¡Cómo me de chingo el mimo, güey! Yo quería bajarme, a ver qué pedo con los coches. ¡Ya suicídate, güey! Sí, ni te puedes seguir. Sí debe haber un modo de llegar, güey. Por eso te dan tiempo, güey. No, pero es tiempo para morirte a mi modo. No mames, es una pendejada, entonces. Yo te creo. Al final, sí. O sea, el chito es que se volvieras arriba. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ni de pedo llegas, güey, ni de pedo. Ajá, güey. Un momento en así, güey. No mamooo. ¡Mete un gol, güey, me teme un gol! El paso del tiempo es que sí debe de haber de alguna forma. Ajá, yo también digo lo mismo, güey. Sí o que no, güey. Como lo creo alguien, lo creo. Sí, debe de ser troll esto, ¿no? que regresa al combate a que regreses yo me pico al web no pasó nada lo mejor es meter 30 de cabeza a lo mejor solo es gol de chilena qué pedo sigue otra de estas yo estoy bueno ya que acabo y ya me voy broma ya y esas otras coches que dicen para ello aquí donde empiezas güey cuántos hay pero eso es para que los equipos es de 30 jugadores güey empiezo muy en la orillita qué pedo a ver me voy a ir a uno de estos atrás son iguales no sí es lo mismo güey uy si puedo agarrarlos detrás pues lo mismo güey no me van a sacar vivo ay uy casi luego luego sí no me hagas vivo tuve ese cash en pendejo upsí jajajaja tómame sui peches aferrados como todos se fueron contra mi güey quien lanzó algo güey lanzaron como una bengala es que este güey este velo velo el dobo el dobo güey hay una rata que se está cambiando de el dobo ya tuve que matar al dobo eh hay una rata que se cambió de color güey bueno Sopu nooo puto ludo güey toma perro nooo nosotras nos cambiaron de color güey ajá nooo el gato es este güey jajajaja nooo entonces abajo Sopu no ya me mate güey este caso aaaah salte en el aire no mames nooo mames no mames no mames quien se avento hacia abajo es que quien se avento no no me avente güey jajajaja quien se avento al mendejo güey ya juega contra el ludo güey jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ya wey Que facil wey Súbanse uno sobre el otro Brox Que ya se wey No esta corriendo ese men wey Ah ya agarraron los dos Agárrense a putazos ahí abajo wey Báguense del coche ajá Ya estamos abajo wey Ustedes no los de abajo Ajá Ustedes por besarse así que De una forma pendeja wey A lo mejor si es gol con el monito No con el coche wey Saludos y al mimo wey A lo mejor es gol con el monito wey No te puedes bajar con tu coche Me volteé solo y el Lix me llevó a la muerte Yo nunca he bajado, que bajo wey Una gacha de futbol A ver Ah Ya iba a bajar wey Yo aquí una más mimo Porque esta estuvo rápida Listo dos mide wey Pero ahora se pone la más La más, la más, la peor calificada Ajá, mira, 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 mira Ajá Sea carrera Que puto horror la mosca wey Ah no, que sea No, wey Pero porque esa fue calificada O sea, es de las normales La gente no Le puse like y era dislike Pues los likes y dislikes y cuentan Sopo Que le puse, like Esta de huevos esta bro Para trolear a otros pendejos Para trolear a otros pendejos que les cojan wey Uy Ah, sí, jalo, sí, jalo Así como nos troleamos Sí Otros como nosotros Nos trolea hicimos cabrón Sopo jugó como 30 segundos no Si estuvo el culo, wey Es lo peor pequeño task Sopo jugó como 30 segundos no Es que la rata fue a cambiarse de cabrón wey Fue la perra de pinche ludo, wey La rata fue a cambiarse de cabrón,tones Fue la perra de pinche ludo,wey Jajajjaj Cómo al Misterio no le gusta divertirse si Es que tomó una decisión Sí, güey, según yo, ¡sí? Ya es por eso, ¿eh? ¿Qué decisión tomó? No volver a jugar GTA Mi mamá me va a que no le gusta los jueves, güey es un pendejo Por qué no le gusta los jueves? ¡Quién sabía! A mi no me gustan los miércoles Que soy yo super guac A la peor calificada Yo pensé que no quería ir a las alitas Porque tenía examen o algo Y no, que era por el puto jueves ¿Neta? Sí, güey O sea, neta le cagan los jueves Ajá, dijo, no, ese día está muy guac A mí me cagan los días en general Ahí sigue La vida Me caga a despertar A ver, la peor calificada Es de misiles contra carro Escoge uno, vale, Antonio Algo nuevo Yo digo que la de los cohetes Contra las camionetas Uno nuevo, ¿no? Pero con de Fórmula 1 Pongan lo que quieran Igual va a estar De LV ¿Por qué se ponen pasivos? Estos putos O sea, en el juego O sea, en el juego No sé, güey Oye Yo no puedo ponerle normal Porque se fuerran siempre, güey Sí, güey Sí, güey Y me caga Yo estoy arriba, güey Este estaría de parradita, güey ¿Cómo llegaste? Ya, ya puedo bajar ¿Quién se murió aquí? Ya puedo bajar, ya puedo bajar No, puche Cuche aquí Ya nos invité, güey No, este trae tanque No, ¿quién fue el gato? No Nada, deje que cobro el seguro Así no se me va a olvidar Fingados, ¿quién fue, güey? Yo El negro, güey ¿Qué opinión te dijiste El plan de tu coche, güey? No, güey Es que ya no va a ser así, güey ¿Por qué? Pues porque voy a armar El que fui a ver con Liz, güey ¿Sí? Porque el dobo no tiene el nivel, güey ¿Cuál era el plan de tu coche, güey? Sí, 28 Iba Iba a invertir en la bolsa Lo que me iban a dar Por el otro coche, bro Y de ahí iba a comprar mi coche Pero tenía que ganarme Al mes No, no falleces el plan, güey Lo iba a meter en Ethereum Ahorita Empecé a hacerlo Y ya perdí 3% de mi bar, güey ¿Creció esa madre? ¿No lo hubo ahorita? No Sí, estaba crasheando ese pedo Pero ¿No tenías seguro? ¿Entonces te vas a armar el mini negro? Sí, pero solo me dan O sea, el valor Que estaba como asegurado Ah, ¿fue perdida total? Sí, güey Sí, güey Y el güey que iba atrás En el asiento de atrás Tuvo Que tuvo un coágulo en la cabeza Ajá Tú, cabrón Entonces, güey Mira, ya te fuiste positivo Entonces, güey Sí me estaba Sí me estaba Chalón Nada más me estaba decidido Y que lo maté al otro, güey Sí Tablas No mames, la avioneta 100% ¿Qué tenemos que hacer? Ahí empezó a subir No mames, subí con Yasua, güey ¿Qué tenemos que hacer, gato? ¿Qué pedo la rampa? ¿Qué pedo la rampa? ¿Qué pedo la rampa? Sí, güey No mames ¿Qué pedo la rampa? ¿Qué pedo la rampa? ¿Qué pedo la rampa? ¿Qué pedo la rampa, güey? ¿Dónde hay avioneta, güey? Quita, güey Nooo No lo logré El corazón es el peor que me hiciera O sea Ah, ya El primero que se quede Y matar a los otros coches, ¿no? Ajá Ah, está chido, güey Güey, la rampa está malísima, güey Está chido, la rampa, güey No, es lo mismo La rampa de este lado ¿Qué? ¿Por qué te fuiste, Marco? Salió el link ¿Yo? Sí Sí, sí, se te sacó No, no mames Yo, güey Estaba mierísimo Sí, está ligatísimo manejando ¿Qué pedo la rampa, güey? ¿Qué pedo la rampa? ¿Qué pedo la rampa? ¿Qué pedo la rampa? No, no, está tomando la rampa No, 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 no Es que ya vi cuál es su problema La quieren tomar Rápido Oye, güey ¿No? Me pasé, me pasé Me pasé Yo también me pasé Ah, el primero es mi equipo, güey Qué buena, güey Sí, güey Toma la lento ¿Por qué se subieron juntos Esos güeyes? A donde quieras, güey No veo a nadie, güey ¿Dónde hay, güey? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Subir arriba ¿Y ya? Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Soy yo, Memel Chega tu madre, güey No, mami No, mami Te lo mereciste, Memel No ¿Cómo me quisiste matar, cabrón? Es que tienes que ir Lento, pero no tan lento, güey Nada, me maté sin querer, güey Ahí está ¡No! 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 Y me salí, güey Sí, güey ¿Por qué te aventaste, güey? Mimo, mimo, mimo Mande, mande No, güey Puede cambiar de coche ¿Por qué están juntos esos güeyes? Porque somos el mismo equipo No, no entendí, pero ganamos ¿Por qué, güey? Por eso es el peor calificado, eh No, me ha tocado horrible, está horrible Mix, ¿por qué no está chido, güey? O sea, es como el de... Ya, se está uniendo, se está uniendo No, yo me empezaba... Es como el de las bazookas Nada más que, pues, el primero que llegue Empieza a disparar, güey Ajá, ajá O sea, es para que los dos puedan ganar Ajá No entiendo Es el mismo el de las bazookas, solo que Tienes que llegar antes que el otro Estaba mejor el de los jets, bro Bazookas Ah, ese sí me mamó, a mí Es que le les dije, siento que tienen que ser las 30 personas, opo A que esté chido, güey Ah, con 8, o sea, hermano Con 2, güey ¿Cuántos sabemos esa vez? Como 6, ¿no? Estaba muy grandote, güey Tompa, güey Ah, ¿no me dio tiempo? ¿No, verdad? Qué asco No, es lo que te decía, güey No, es lo que te dijo Hay un avión Ay, vas, chingado Es un simio, güey Aparte me... Ay, 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 ay Ah, me caí de la estampa, güey Es el Memel, güey Y casi me mata a través de ese cabrón, güey No, mames No, mames Ay, se me había subido, puto Aldo, cabrón Me maté Me explotó el avión Sí, güey, qué pedo Ahí viene el sopo que me chocó, güey, cuando me bajé, güey Así que primero en llegar, tiene que matar a los demás No, es este de nuestro equipo, güey El güey le va a disparar a los muestros, güey Tiene un IVA Soy de tu equipo, güey Esos pinches trajes de alien que están como un chingo, ¿no? No recuerdo Son poquitos No era dinero Güey, qué pedo, güey Me salí de la carretera, no sé de dónde estoy ¿Qué pedo con Memel, güey? ¿Qué haces, Memel, güey? Sus dos se cayó, güey Se buggeó y me teletransportó abajo, güey Ay, qué haces ¡Noooo! Pinche perro, güey Qué pendejada, ya habías disparado antes, güey Pinche perro, güey, a cagar ¿Y el otro? ¿Quién falta, güey? El Lobo que está... ¡Noooo! ¡Memi! ¡Memi! ¡Eres estúpido! ¡No, mami! Clippe a eso, por favor, güey No, mami Chibi, ¿cómo? Chibi ¿Cómo el chico contra una palmera? Se compra una palmera, güey Como en el Warzone, bro A ver Si lo logré salvar, wey Que lo vuelvas a intentar Que perro, wey Cuando llegue alguien, quítese en chinga de la ropa Aldo, Aldo, por favor, ya no me intentes matar Quítatelo No recomiendo el avión Quítate la ropa, cabrón No hay un chopel, hagan uno de chopels, wey Ah, sí, Jalé, uno de avionetas, wey Vamos en el mismo carro mejor, ajá Sí, wey Para qué? Voy a mandar el de... El de vino a su cuento contra una palmera, wey Perga, ya reí el carro, ¿no? ¡Oh, mierda! Ya mamamos, chica Sí, ya mamamos Sí, fe Esa piedra de dónde salió, los dos Ah, está mal con arriba, ¿qué haces? Déjame agarrar un coche acá, ya Lo voy a intentar Ay, cabrón, ay, wey Ay, eres un pendejo Te voy a tener que sacrificar, eh No, mames, pinche nero Lo siento Hoy sigo vivo Lo siento, Zopo Sigo vivo, bro ¿Neta sigues vivo? Sí, qué asco Cómo vienes vivo, wey Váyanse para allá, váyanse para allá Porque vienen de este lado Vénganse, váyanse, váyanse, váyanse Vénganse Es que explotaron todos los Carlos, wey ¿Cómo se murió? ¿Cómo se murió el vivo, wey? Me suicidé Sí, pues, Ludo No, mames, wey Está bien enfermo el negro, wey Ludo, es todo nuestro plan Simplemente que frené y me di culo, wey Verga, yo me atapto dos Además, el vivo iba despegando Y se trae una palmera, wey Se mamó Se mamó, wey Está muy llano, wey Ludo, mismo plan, mismo plan, Ludo Aparte, ve cómo tenía entre las dos palmeras para salir, wey Pero no Dijo, me voy a comer esa de la izquierda, wey Hacerle pasar Arrancar siempre es lo más difícil de hacer bien No, pues, él está despegando, papi No, mames Con cuidado, con cuidado, ¿vos? Sí, wey Es un estúpido Ay, ya, ya, písale, písale, písale Ya más de derecho, wey No, 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 no Me caí, wey No, 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 no No, 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 no Ya llegaron estos weyes Pégale, pégale, pégale No, mames No, 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 no No, 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 no Písale, 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 písale Ahí estás, ahí estás Qué buena, Dobo No, qué asco, wey Dos, dos tendieron una trampa, Dobo Písale, píame No, mames, no, latino, wey Qué pendejada Písale, písale No, Dobo ¿Quién queda? Tranqui, tranqui, tranqui No Wey, rebote, wey Dobo, pisa, pisa Písale Písale Cambien, agarra Cambien a dos carros, wey Sí, wey Sí, pero es que me van a atropellar, wey Nada Cómo no, wey, viste Dobo Dobo Cabra Protégen ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Igual no, es imposible, cabrón Qué buena, wey Qué buena, wey Deja, cambia de coche Ay, es easy, wey Bien fresco Quiero un nuevo No, mames No, Dobo, cabía La camioneta blindada Mejor, wey ¿Dónde hay, wey? ¿Dónde hay? ¿Dónde está, man? Atrás No 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 tienes que ir tan rápido, no, solo agarra lo derecho, wey Nada más tienes que ir rápido, wey Menos al final, wey Uy No, me caí, puta madre Me cayó Bueno, pero ya está ahí en la noche, wey Qué buena, ay Te va a esperar, wey Qué, qué, qué trajeando, wey Toma Vente pa'cá, vente pa'cá Ah, hay motos, wey Buah Buena, buena, buena Toma Qué ganaste, wey Qué robo, wey Como entronas mi porra, wey Che, wey Como entronas tu peña, wey Sí, está, está cagada, está un poco más cagada De las primeras dos Me gustó más que el del agujero, güey El del agujero estaba culero ¿Cómo te atropellan? Como 30 veces, Cali Güey, no sé cómo se prohibió, güey Güey, puto no, güey ¿Cómo me diste a morir, güey? Güey, ¿dónde están las motos y eso? A ver, inténtalo Inténtalo caminando, Dubo Cuando ya no es Garen hay que agarrar el avión, güey A la verga, atropellando Es mío, no mames, ya Ajá, ajá, eso es por lo que yo pensé, güey Puto, caminas chueco, güey ¿Qué pedo? ¿Qué haces, pinche mimo? Ya Ah, sí, no me... No llegó, güey, 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 ya perdimos Güey, güey, me mató Ay, sí, ¿qué haces? Sí Sí, ahí dice que sí ¡Mátalo, mátalo! No mames Ya perdimos, chicos Dame el radio de un carro, güey No, aguanta, Memel, vente atrás de mí, güey No, aguanta con la moto, güey No mames Ahí viene Ludo Ya voy por el cuche Sí, ya el avión, güey Agarran los dos el avión, güey Muy cierto, es que soy peor que Memi manejando esa mierda, ¿eh? Grabas tus clips, bueno, déjate observo Como se cayó el Ludo Bojadon Bueno, tú da la meme Este pendejo me va a caer Güey, ¿qué están haciendo esos güeyes? Están cogiendo No, güey, usted es un pendejo, güey ¡No, pásenle a los güeyos! Agártanle a la sangre ¡No puede! Güey, ya le estaba dando con la metralleta No, le quería el arma, güey Yo quería el arma Ya, valió verga, güey Ya, ya despegaste, ya despegaste Está arriba creo que todavía, ahí sale en el mapa Pero ya contaste una mierda, güey ¿Con cuál disparas, güey? ¿Por qué rebota Ludo siempre, güey? No sé Aguas con los cables de luz, eh, ¿no? Güey, ya, no voy a matar este, güey No voy a ganar, güey, ni lo pienses, güey No chocales Confía en ti, güey Si Ludo sobrevive, ya lo he ganado Ajá, chocalos, chocalos, chocalos Solo mata a Marco, güey, con que se muera Marco ya ganamos, güey Ay, sí, güey Con su sociedad, y siempre ¡Aváñez! No, me voy a matar ese, güey A tu plazo, Memel, a mi plazo, Memel, créeme, créeme A mi plazo, sí, sí Kamikaze, Memel, kamikaze Créeme que lo puede intentar, pero no lo puede lograr, güey Ahí estás, güey ¡Oh, no! ¿Qué pedo? Muy buen intento, muy buen intento, güey Muy buen intento, güey ¡Vegato, VEGATO! ¡Oh! ¡No! ¡No! Se murió, no, ese güey Sí Pero como que se aguanta varios, ese Sí, pero la vamos a decir no son tantos, güey Estuvo bueno el intento, Memel, el del avionazo Pues cámara, chicos Cámara, chavos Dale, 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 dale Cámara, chavos Ah, güey, ni se descargó esa madre, güey Bye Vale Adiós.